Bien, retomamos grabación entonces, y tomando en cuenta que se les ha otorgado un plazo prudente para que ustedes conferencien, tomando en cuenta que quien concurre como abogada defensora para esta audiencia no es el mismo abogado de la audiencia anterior. Y estando al estado de la causa, pregunto si existe alguna incidencia respecto a la continuación de audiencia en el Ministerio Público. Señorita magistrada, hemos llegado a un acuerdo de terminación anticipada con la imputada y su abogada de la defensa pública y también con la parte agraviada que está en cuenta presente aquí en la audiencia. Bien, doctora, ¿incidencias entonces respecto a la instalación y continuación de esta salida alternativa? No, ninguna. Defensa de la parte del Ministerio Público y la Penal. Perdón, Ministerio de Justicia y la Penal. Ninguna observación, doctora. Tomando en cuenta aquello, este despacho, evidenciando además que para esta sesión de audiencia ha sido emplazada la parte agraviada del Ministerio del Interior, estoy por instalar válidamente la presente audiencia. En consecuencia, designo como defensa necesaria a favor de quien concurre. Como imputada, Estelma Galiente Sano Oliveira, la abogada Gabriela Morales Gira desde el Ministerio de Justicia, estando presente también una de las partes agraviadas. Habiendo el Ministerio Público precisado que habían arribado una terminación anticipada, le pido me oralice cuáles son los extremos de su acuerdo. Sí, señorita magistrada. Hemos llegado al siguiente acuerdo. Respecto al delito de hurto simple previsto en el artículo 185 del Código Penal, cuyo extremo de la pena es no menor de uno ni mayor de tres años, hemos llegado al siguiente acuerdo. Respecto a la pena, hemos fijado a la pena mínima, que es de un año, la cual, haciendo la reducción de un sexto, nos da diez meses. Asimismo, respecto a la reparación civil, por el monto de 500 soles que deberá pagar la imputada a favor de la señora Judy Quispe Casavilca, la cual deberá pagarlo al número del expediente 540-2023. Asimismo, respecto al delito de falsedad genérica, lo he visto en el artículo 438 del Código Penal, cuya pena mínima es no menor de dos ni mayor de cuatro años. Respecto a la pena, hemos fijado la pena de dos años, la cual, haciendo la reducción de un sexto, nos da la pena de un año con ocho meses. Respecto a la reparación civil, se compromete en pagar la imputada 300 soles a favor del Procurador Público del Ministerio del Interior al código 08100 que corresponde al Ministerio del Interior. También va a pagar 300 soles de reparación civil a favor de la señora Sonia Nancy Antezana Olivera, lo cual también deberá hacerlo al número del expediente 540-2023. Respecto a, siendo así, señorita magistrada, advirtiéndose que este caso a la imputada se le está atribuyendo como concurso real, en los delitos de hurto simple y falsedad genérica, entonces, sumando las penas, ambas penas, nos da en total la pena total de dos años y seis meses de pena privativa de libertad, la cual será en su calidad de suspendida, bajo reglas de conducta, por el periodo de dos años. Respecto a las reglas de conducta, será la prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización del juez. También comparecer mensualmente al juzgado para informar sus actividades y reparar los daños ocasionados por el delito a las partes agraviadas. Bajo percibimiento de revocarse la pena suspendida en caso de incumplir cualquiera de las reglas de conducta impuestas. Asimismo, también, señorita magistrada, respecto al pago de la reparación civil, las fechas acordadas son los 500 soles a favor de la señora Judy Quispe Casavilca, lo va a realizar el 8 de agosto del 2023, por la suma de 500 soles al número del expediente. También, los 300 soles a favor del procurador del Ministerio del Interior y 300 soles a favor de la señora Sonia Nancy Antezano Olivera, lo realizará el 8 de septiembre del 2023. En este caso, como ya se indicó, al procurador público, al código 08100 y a la señora Sonia Nancy Antezano Olivera, al número del expediente. Esos son los acuerdos, doctora. En la sesión pasada, me hicieron saber que este celular no había sido devuelto. ¿Cuál es la situación, doctora, de este celular? Sí, se encuentra aquí en los actuados. No, no ha sido incautado. Se encuentra como, o sea, se ha realizado un acta de hallazgo y cadena de custodia del celular, del equipo celular. Como no se ha, o sea, el celular no se le encontró en sí a la imputada, se encontró dentro de una mochila en el hotel donde ella se había hospedado, ¿no? Por tal motivo, se realizó un acta de hallazgo y la cadena de custodia, ¿no? No se realizó la incautación en sí. Bien, doctora, entonces su despacho deberá recitar lo pertinente. En tanto, se me está solicitando una terminación anticipada. La cuenta de aprobar mi despacho va a culminar con una sentencia. Y al culminar con una sentencia, ya su despacho tendrá que disponer de este objeto. Sí. Porque es ministerio cerro. En torno a lo demás, señora Ester. Doctora, lo escucho. Bien, usted ha escuchado y ha conferenciado también con los abogados, con la parte de la viada. Le preciso que me están solicitando una terminación anticipada, lo cual significa que de aprobar este despacho, este acuerdo, podría acabar este proceso en esta audiencia. Lo cual significa también que le tendríamos que sentenciar con aquello. Se le originan antecedentes penales, pero usted estaría sometida bajo reglas de conducta en este proceso. Porque usted nos ha manifestado que ahorita se encuentra en Jauja por otro proceso. Entonces, tomando en cuenta lo que reseña este despacho respecto a esta causa, le informo que de acoger el despacho, usted tendría que asumir la responsabilidad de los hechos. Con esto, asumir la responsabilidad de la reparación civil y también asumir las consecuencias de cualquier incumplimiento que usted tenga en este proceso. Lo cual significaría que pueda volver al penal, ya no por el proceso de Huancayo, sino por el proceso que tiene aquí en Huancabelí. ¿Entiende usted? Sí, doctora, lo estoy escuchando. Tomando en cuenta que yo le pregunto si usted se considera responsable de haber hurtado el celular del bolsillo a la señora Ludicis Peca Zavírica el día 25 de marzo del 2023 en esta ciudad. ¿Usted se considera responsable de esto? Sí, doctora. De lo cual estoy arrepentida porque, o sea, esa vez mi hijito estaba mal y la desesperación, no sé, me llevó a hacer eso. Estoy arrepentida por el hecho, doctora. Gracias. Señora Esther, le pregunto si usted se considera responsable de que ese día cuando le interviene la policía, usted otorga un nombre distinto al que usted y le otorga el nombre de su hermana. ¿Usted se considera responsable de haber hecho esto? Sí, doctora, porque sabía que yo tenía problemas y el abogado que tenía de Huancayo recién estaba presentando un escrito para el juez de lo que nos había revocado la libertad. Entonces, no sabía qué cosa hacer y puse su nombre de mi hermana, doctora. Sí, me encuentro responsable. ¿Usted se considera responsable de que estas dos conductas acarrean una reparación civil? Es decir, un reconocimiento de que causamos daño, cometimos un delito y finalmente tenemos que reparar el daño. ¿Usted se considera responsable de esto? Sí, doctora. Sí, me considero responsable, doctora. Señora Esther, le pregunto si usted es consciente. Si usted es consciente de que en caso incumple algún extremo de lo que vaya a disponer este despacho, usted pueda volver al penal. ¿Usted es consciente de esto? Sí, soy consciente, doctora. Gracias, doctora. Aquí existen dos plazos. Uno que usted va a pagar el 8 de agosto y el otro el 8 de septiembre. ¿Usted va a cumplir con el pago en esas fechas? Sí, doctora. Sí, lo voy a cumplir. Bien. Una pregunta. ¿Usted está ahí por una pena revocada, me dice? Sí, doctora. Y la pena revocada, ¿por cuánto tiempo es? Por cuatro años, doctora. Por eso es lo que, ¿cómo se llama? Pero yo podría estar armando mis papeles a los 16 meses. Cuatro años contabilizados. ¿Cuándo ingresó usted al penal, recuerda? Sí, doctora, en el mes de marzo. En marzo, el 29 de marzo. Bien. Gracias, señores. Le pregunto a su defensa si está conforme con el acuerdo. Señorita juez, bueno, ante lo dicho por mi patrocinada en el sentido de que ha ingresado al penal el 29 de marzo del año en curso, y asimismo ha mencionado que va a armar el cuadernillo de algún beneficio penitenciario, entiendo yo, en menos tiempo. Motivo por el cual mi patrocinada estaría saliendo del penal en menos tiempo de los cuatro años de los cuales le han impuesto su reclusión. Motivo por el cual a su salida mi patrocinada va a poder cumplir en su integridad esta pena suspendida que en caso su juzgatura apruebe, va a poder cumplir con estas reglas de conducta de forma puntual. Y está, por demás decir, en cuanto a la reparación civil también, doctora. Bien, le pregunto a la agraviada señora Yuri, ¿está usted conforme con este acuerdo? Sí, doctora. Bien, al Ministerio Público, tomando en cuenta lo que me ha mencionado en causar en el proceso, ¿usted tiene a la mano los antecedentes penales para verificar la concurrencia de algún otro requisito? Sí, tengo los antecedentes penales, doctora. Se le ha hecho llegar también en el requerimiento, pero bueno, sí, sí lo tengo. Bien, doctora. Entonces, tomando en cuenta aquello, ¿usted ha evaluado la posibilidad de que concurra alguna...? Ah, no, sí, doctora. En este caso, la pena que se le ha impuesto a la señora ha sido suspendida, ¿no? Entonces, no tiene la calidad de reincidente. Tampoco tiene la calidad de habitual. Solo tiene una pena por cuatro años en su calidad de suspendida. Y nosotros hemos tomado en cuenta que, bueno, solo es una pena suspendida y además que tiene hijos menores de edad. Entonces, por eso es que nosotros hemos llegado al acuerdo que sea la pena en su calidad de suspendida por los dos delitos. Eso es lo que hemos considerado, doctora. Usted ha remitido los antecedentes penales. Sí. En el histórico se consigna en los antecedentes judiciales, doctora. Ese extremo... Antecedentes penales. El histórico de los antecedentes de una persona se remite en los antecedentes judiciales, no en los penales. Es decir, los que remite el INPE. ¿Usted tiene esa información? Los antecedentes judiciales se refieren. Así es. Los antecedentes judiciales... Acá tengo un oficio que me ha remitido de la Corte Superior de Justicia de Huancabélica. Y aquí se ve la pena. La única pena que tiene la señora es la pena por el hurto. Es la única pena, doctora, que tiene. Acá también... Solamente tiene los antecedentes penales. Porque eso es lo único que se ha remitido a este despacho. A no ser que tenga otra información y no la ha remitido. Yo le pregunto por los antecedentes judiciales. Porque en esos antecedentes podemos ver históricamente por qué se encuentra, por ejemplo, ahora recluida la señora Esther en el penal de Huancayo. Gracias. Gracias. Lo que sí, doctora, tenemos es de que las señoras se encuentran en penal a requerimiento del juez de investigación preparatoria de Huancayo. Eso es lo que tenemos de conocimiento. Por favor, permítanle su carpeta a mi especialista de audiencia para que me la preste y pueda atisbar sus recaudos. Los demás esperamos unos minutos. Gracias. 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 Los antecedentes penales que se han remitido a este despacho, y conforme también ha mencionado el Ministerio Público, corresponden a una persona distinta de la imputada. La imputada es Esther Magali Antezano Oliveira y el antecedente penal que se ha remitido es de Richard Juárez García, lo cual no se condice con la información que este despacho le ha solicitado. Asimismo, tampoco se tienen los antecedentes judiciales para poder verificar los extremos de la pena. En consonancia a aquello, este despacho debe reservarse. La admisión de la resolución frente a la petición que hace el Ministerio Público bajo los siguientes. Tiene al Ministerio Público el plazo de 24 horas a remitir los antecedentes penales de Esther Magali Antezano Oliveira y los antecedentes judiciales de la citada persona. Un nutrimento de que en el día se oficia el establecimiento penitenciario para que no remita a los antecedentes judiciales de Esther Magali Antezano Oliveira. De hecho, corran los plazos que otorga el artículo 468 del Código Pocasal Penal para que este despacho emita resolución conforme se me ha peticionado. Si en dicho extremo, en dicho plazo, la defensa de la parte imputada puede anexar alguna documentación o puede hacerlo dentro de dicho plazo. El Código debe ingresar los autos al despacho para evidenciar y resolver lo que se me está pidiendo. ¿Ministerio Público? Conforme, doctor. ¿Defensa de la parte encauzada? Conforme, doctora. Señora Esther Magali, ¿ha entendido lo que se ha dicho? Sí, doctora. Sí, la he entendido. A ver, sí, no me he entendido. Usted tiene que decirme que no me he entendido. Bueno, en el plazo de 48 horas, que son dos días, este despacho va a emitir la resolución respecto al pedido que se me ha hecho. ¿Se aprueba o no aprueba? Para eso le estoy pidiendo al Ministerio Público que me remita sus antecedentes penales y judiciales. Para verificar estos extremos que la norma nos pide, observemos. Después de esto, va a salir la resolución y se la vamos a notificar. ¿Entiende? Ya, doctora. Sí, lo entendí. A la señora Judy. ¿Entendió? Sí, doctora. Por favor, consigne su número de celular y su domicilio para que sean consignados en el acta y se le puede emplazar la resolución que se me. Con lo demás, quedan notificados. Concluyo esta audiencia y cierro la grabación siendo las 11 de la mañana con 56 minutos. Permiso con todos. Gracias. 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 Gracias.